Diego es el campeón de la alegría. Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones. Él es el niño del sabor. Eso es ser un artista. Yo cuando grande quiero ser como tú. Yo vengo de un barrio de Turquía. Aunque las calles no están pavimentadas, siempre están felices. Y desearé que tengas un buen viaje y no lloraré. ¿Qué energía del público te vacionó? Nadie mira, se sabe gozar. ¡Luisma! Gracias, Andrés Cepeda. La Voz Kids es maravilloso, es cumplir un sueño. Gracias a todos los que me han apoyado. ¡De Turma para Colombia, oye! Diego, me encanta volver a verte porque este rescate te va a permitir de pronto volver a nuestro escenario de La Voz Kids como cuando uno vuelve a la cancha. Voy a darla toda y a poner a gozar a toda la gente. Una super batalla. ¿Qué pasó? ¿Por qué tu entrenador no te eligió esa vez? La canción entré un poquito tarde. Me faltó como sentirme la canción. Como que lleva uno triste para la casa, pero después dice, no, no voy a fallar en lo mismo. Voy a hacer lo mejor y a darla toda. ¿Qué canción vas a cantar hoy? Mi canción es Pálida Flor. Mentira, Flor Pálida. Es una canción más romántica. No es como para ponerse a bailar todo el tiempo. Me gusta mucho y voy a salir con toda porque yo tengo la salsa en las venas. Ay, 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 pues que se preparen nuestros entrenadores, que te vaya súper bien y que vuelvas al programa. Ven, abrazo. No es como para ponerse a bailar todo el tiempo. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recupero el color que había perdido. Porque encontró un cuidador que la regara. Me fui poniendo un poquito de amor, me abrigando en mi alma. Que en el infierno le trae el calor para que no se dañará. Y aquella flor de pétalos dormidos a la que cuida y con toda el día. Y aquella flor de pétalos dormidos a la que cuida y con toda el día. Me estoy brindando cariño un poquito de amor En el infierno lleno mi jardín de color Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé Para que nunca se vaya Diego, has llegado con todo tu power salsero, chóquela Increíble presentación, ¿cierto Andrés Cepeda? Uy, qué felicidad, ojalá que estés de regreso, ojalá que estés de regreso Nos demostraste en tres minuticos todo lo que podías hacer Cantaste salsa, hiciste mucha melodía, hiciste una parte romántica Rap en un momento Rapeaste, hiciste los pregones Mejor dicho, nos diste un paseo tremendo por todo tu talento Te felicito Diego Alejandro, de verdad que te merecerías regresar en este momento Y lo hiciste muy muy bien, ojalá que así sea Muchas gracias Te mereces regresar, así como todos nuestros otros niños Ha llegado el momento para esperar un poco Mientras nuestros entrenadores toman la decisión final Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso, por favor Diego, ahí está la ovación del público Eso grande, eso grande Te voy bien, parcero, muy bien No, tiene un sabor